El primer proceso electoral después del estallido social de abril y en medio de una profunda crisis sociopolítica. Más de 130 presos políticos, más de 100.000 exiliados y el rechazo internacional a un gobernante que trata de consolidar un cuarto mandato, con lo que sumaría 20 años consecutivos en el poder. Les contamos la jornada del 7 de noviembre. Hacemos periodismo para registrar la historia. ¡Cortega, escucha! ¡Seguimos en la lucha! Jornada 7 de noviembre. ¡Seguimos en la lucha! ¡Seguimos en la lucha!